Música Son unos parajes cercanos al sitio arqueológico de Cagastla Y si podemos apreciar los pasamentos Y como han sobrevivido al paso del tiempo A las condiciones climáticas Y si no se mantienen de pie Hay que recordar que estos templos No estaban así Esta es la obra negra Estaban dos cubetas de estuco Ya vimos en el video anterior Cuál era la importancia Y cómo se trabajaba el estuco Con colores luminosos Radiantes, vibrantes Estos se gastaron con el paso del tiempo Ahí se pueden apreciar los restos Este en color blanco Lo habíamos en el juego Este cromático Que había en estas zonas Con rojo En color blanco Y los morales en la Acuerdo color Amarillo Shoki Negro Rojo Blanco A través de las plazas Un colores blanco Y ojo Como también en este caso De Miglan Un Xochicalco Nos ofrenda Así como Los espacios Que aún se conservan Ahí está Su chichica Los morales La plaza También Podemos ver las dimensiones Impresionante Todo eso En ese sitio Preservado Por El Inglaterra En la vista Del recorrido Y podemos apreciar Las distintas Capas Capas Constructivas También Y el trabajo En la Reservación Y se adveja Que conducen De un sitio A otro No se entiende Esa columna La sombra La pirámide La pirámide Una espiral Así como Integraban Las piedras Esta espiral Esta espiral Vamos a regresar Vamos a regresar Que tal Impresionante Impresionante Giras y orientadas Selec Selec Inglaterra Selec Los Módulos De estos bloques En la Vistas Están usando María Nopalera La expresión En el Cortado Derecho Ahora También Este es Endams El usuario Endams Blogspot .com Vamos a ver Una salida Interesante Que hacen Estudiantes De la ENA Lo hace Interesante También Que es Lo que les Enseño Vamos a Visualizar Una salida Breve Veamos que Sea también De su Agarro La única Las esculturas Que vieron Ahí de piedra Puede ser Que no estén Del tamaño De las olmecas Pero retratan Una complejidad Que se está Dibujando Y que son Tan antiguas Como esta Eso hablaremos Ya en el Salón de clase El sitio Es mucho Más grande Que esto Recuerden Que una cosa Como les dije En el salón de clase Es la zona Arqueológica Y otra cosa Es el sitio Arqueológico El sitio Civil O ceremonial Importante Donde están Donde están Donde están los edificios Más grandes Y que seguramente Donde la gente Se concentraba Para algunas Cuestiones administrativas O religiosas Pero abajo Vive la gente Es como Ahora que salimos De la ciudad Empezando a agarrar Lo que es Periférico Y Zaragoza Ya son puras Casas Y casi puras Casas De poca altura Pero uno se acerca Hacia el centro De México Y ve edificios Edificios Que no se habitan Edificios de oficinas Muchas veces En lo que es Reforma Y todo eso Muchos edificios No están habitados Son de oficinas Hoy se cierran Y nadie vive ahí Más que el sirviente Aquí sucede lo mismo Aquí también hay casas Porque alguien Tiene que limpiar esto Los que vienen aquí Pueden ser ricos Pero ellos no limpian No barran Pues muchas veces Se encuentran casas Aquí arriba Y se confunde Que hay casas aquí Con que vivía gente pobre Aquí arriba No Es como lo que les decía De mi compañera Que tenía Su mayordomo Y sus sirvientas O sea Ellos tienen que tener Una casa Donde dormir Donde vivir Ok La pirámide de allá Es una pirámide muy rara Es la más De las más complejas Es una pirámide circular Que no se descubrió En excavación escalinata Para subir a ella Y que se ha dicho Que se puede subir Como en una espiral Que se sube así ¿De dónde sacaron Esa idea? Vieron montículos Que son así En Estados Unidos Pero ese montículo No tiene esa forma Cuando estén hasta arriba Van a ver que las terrazas Son circulares O sea No se conecta una con otra Sino que es un círculo Encima otro círculo En otro círculo Es como un pastel Entonces Entonces ¿Cómo le hacen Para subirse? Nos van a estar Vencando Puede ser que no tuviese escalera O puede ser que no la vieron Los arqueólogos No sé Yo creo Que la escalera No era de piedra Y entonces Y entonces Por eso No la están encontrando Las pirámides Que nosotros vemos No son así de piedra Como nosotros las vemos Las pirámides Estaban estucadas Como lo que dicen En las casas Ponerles el aplanado O sea No se ven los ladrillos Ver los ladrillos Es una casa Como de pobre O dicen Es decir La casa está Como en obra negra Comprar una casa En obra negra Significa Los ladrillos Están sin tapar Ya los acabados Son ponerle yeso Cemento Papel tapiz Pintura Todos los edificios Precuánicos Absolutamente Tienen un descubrimiento De estuco El estuco Es como Lo que es ahora El cemento El estuco Es cal Revuelto con arena Y con agua Y es muy fino Entonces Se puede pulir Y queda una superficie Blanca, brillosa O se pinta Los edificios Se estucaban Y se pintaban Normalmente los edificios Eran polícromos La policromía Del mundo Indígena en México Es una policromía Muy antigua En el México Prehispánico Lo van a ver En las pinturas De Cacaxla Que vamos a ver al rato En México Prehispánico Les gustaban mucho Los colores Los colores vivos Nosotros Tenemos algunas personas Tenemos esa idea De los colores vivos A mi los colores Es algo que me dominan Yo Yo no puedo ver algo Que sea muy uniforme En el color A mi me gusta Tener cosas coloridas No puedo decir así Como de colores Ahora vengo todo de azul Pero a veces Me he visto de colores Y es como algo que me gusta Es una tradición Es una tradición muy vieja En nosotros En otros países No lo perciben Nos ven como muy extraños Con tanto colorido Explota el color en México Entonces yo digo Que si no encontraron escalinatas Y en verdad Los arqueólogos excavaron bien Lo que tenían Eran escalinatas De madera Es un edificio muy viejo Los edificios circulares Son muy viejos En todo el mundo Un edificio como este No tiene ninguna relación Con el edificio de Cuicuilco En el DF No tiene nada que ver Estructuralmente hablando No se parece nada Arquitectónicamente hablando Son edificios Completamente distintos Arquitectónicamente hablando Es muchísimo más sencillo Hacer un edificio redondo O circular Que cuadrado Es muchísimo más complejo Hacer un edificio cuadrado Es muchísimo más complejo Hacer una escalera de piedra Que una escalera de madera Y es muchísimo más complejo Hacer una escalera de piedra Que esté empotrada En el edificio O sea Ponen a hacer un edificio Y encima poner una escalera O sea Ya que esté el edificio Te dicen Haz una escalera ahorita Ahí la pones como se pueda Porque ya está el edificio Pero que cuando planees el edificio Planees la escalera Estructuralmente hablando Es más difícil Hay que hacer los amarres A la escalera Etcétera Etcétera Es mejor hacer un edificio duro Y poner una escalera Por eso es más común Que las escaleras Que se venden Para subir a una azoteada Son de esas clásicas De manera que uno Esto es más fácil Poner una escalera Sobre un muro Que ya está hecho Que hacer una escalera Entonces este edificio Que no tiene escalera Yo digo que tiene una estructura De madera Pero cuando le he dicho Eso a los arqueólogos Que trabajaron aquí Pues La única Las esculturas que vieron Ahí de piedra Puede ser que no estén Del tamaño del alto Bueno, este fue un video Igual con el que sigue Terminamos Que dura cinco minutos Y lo veremos Canaliza Canaliza indica que No era justamente espiral Sino circular Como en ese caso De Guachimontone Si vuelves La forma Nada más En ese aspecto Si no es algo muy interesante En nuestra última sesión Retomaremos La siguiente parte De este Esta salida Que hicieron estudiantes De la ENA Así que Le agradecemos Su Compañía Recuerda que estamos A través De Nuestro Canal Canal Toltecayo Canal Toltecayo AC Semanagua Unidad En la diversidad Esta fue nuestra Cuarta misión De Programa Kakáxtla Semanagua Unidad En la diversidad Kuali Tonali Kuali Igual Kuali Nikanash Un día Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y ahora Es un combate Gracias Hasta pronto